Estamos recibiendo con muchísimo gusto a una uruguaya y una argentina. Porque es así, empezamos así, pero que son hermanas. Aparentemente. Juana Villal y Victoria Cepes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Un gusto recibirlas. Igual. Para vos debes cerrar un verano en Montevideo, ¿no? No en Uruguay, pero sí en Montevideo. Yo ya hace varios años que no estoy vacacionando en Uruguay. O sea que no estoy vacacionando, en verdad. Estoy trabajando siempre. Sí. Pero a vos y a tu familia, siempre se las vinculó con José Ignacio, con Punta del Este, ¿no? O sea, pero que Montevideo para vos en verano, ¿es nuevo? Es nuevo, es nuevo, sí, sí, sí. El ritmo de la diferencia de Buenos Aires es distinto. Se agradece, se agradece. Y a vos, ¿cuánto hace...? Porque estabas en Chile. No, bueno, estuve en Chile dos años y medio, pero ahora me mudé. Ah, bien. Dejé las tierras chilenas y estoy en Buenos Aires. Me mudé hace tres meses. Bien. Y también hace tiempo que en Montevideo, verano hace varios años que ya no estaba... Si, me fui en el 2011 yo de Uruguay. ¿Cómo surgió esta obra, esta Sangre de los Árboles? Esta obra surgió en Chile, en Santiago. Estábamos viviendo las dos y nosotros éramos amigas de antes. Entonces, a partir de una clase magistral que tuvimos con un director que se llama director de actores, que se llama Jorge Coraza, salimos de ahí... ¿Por qué no hacemos algo juntas y empezamos ahí a cranear todo este resultado? ¿Por qué es lo que cranearon? Porque es muy interesante esta obra, porque me parece que el valor de lo no dicho en esta obra es muy importante. Sí. Y sin embargo, ¿cómo se genera una obra de estas características a partir de quizás charlas de café, de mate o...? No, no, de juntarnos y empezamos a trabajar después con nuestro director y dramaturgo, que es Luis Barral, es un chileno maravilloso, que hoy es su cumpleaños. Sí, lo tenemos que llamar, todavía lo llamamos. Entonces, fueron como casi nueve meses de investigación, de experimentación, de juntarnos, de ensayos, de sí charlas entre los tres, de qué vamos a hablar, qué no vamos a hablar, o tácitamente, por cómo somos nosotras, que nos gusta, somos muy curiosas y nos gusta indagar en ciertos temas, nos fuimos como un cuello de botella yendo por algunas cosas. Sí, la idea era, sí, de querer hacer algo juntas y de contar algo. En realidad no teníamos mucha idea de lo que podía pasar, pero teníamos ganas de contar algo que nos moviera y que fuera interesante. Y cuando nos reunimos con Luis Barrales y nos propuso hacer un trabajo distinto más allá de un texto, porque hubo un texto que nos gustó, que no quedó nada de ese texto. Fue todo a base de experimentación, improvisación, y él fue escribiendo con nosotras el texto. Y es lo que lo hace para nosotras tan especial esta obra, porque no estaba escrita. No, y a mí me parece, como juego creativo, me parece interesante, porque no es la clásica, que a veces lo escuchamos mucho y a veces hasta por exceso en el teatro uruguayo, las creaciones colectivas. Claro. Yo a veces le huyo un poco a eso, porque parece que es una charla de boliche, donde todo el mundo empieza a tirar ideas, alguien le da forma y queda una especie de pastiche medio extraño. Ustedes hicieron otro trabajo, que es manejar... Nosotros tenemos nuestra cabeza de proyecto, que es Luis, en cuanto a hacer una conectividad, a tener una poética, a tener una lírica también, porque tenemos una chelista en escena que también fue dirigida por nuestro dramaturgo. Pero sí, te voy a decir que estábamos seis horas diarias durante nueve meses, reuníos en una sala de ensayo de techo de chapa con 600 grados de calor. Y después del ensayo nos mandaban trabajos para el otro día, porque era diario, y hasta los domingos en un momento ensayábamos. Sí, después nos fuimos una vez, una semana entera a una playa en Chile también, tuvimos una semana viviendo juntos, esa también hicimos. Sí, es verdad. Todos los días, desayunando hasta la noche, hablando y puliendo y sacándole punta al lápiz constantemente. ¿Qué son estas dos mujeres que están sobre el escenario? Y son dos mujeres que se juntan a esperar el estudio de resultados de ADN, y a partir de ahí empiezan a surgir todas las posibilidades de que sean hermanas, que sean pareja, madre, hija, una relación de filiación o no. Y yo creo que la pregunta incidental de la obra es cómo el ser humano se relaciona por una cuestión neta y expresamente de relación humana, de parentesco o no. Y nada, ahí surge. Son dos universos enormes también, ¿no? Sí. Se están metiendo con un tema que es sensible y de mucha actualidad, que no necesariamente tiene que tener una lectura política, ojo. No, 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 por eso, pero claro, porque a veces también tendemos a politizar todo. Entonces, uno dice, con la sensibilidad que tiene que hay en el Río de la Plata, con esto de los exámenes de ADN, que Argentina acaba de tener además un hecho bastante triste, ¿no? Sí. El entusiasmo, porque podía haber aparecido una nueva nieta y no lo fue. Entonces, que no necesariamente es una mirada política, pero sí, ahora tenemos una forma de tener certeza de un vínculo, un vínculo biológico que hasta dónde es válido el vínculo biológico. Hay algunos vínculos biológicos. Totalmente es lo que se plantea también. Total. Que a veces no todas las relaciones son porque son madre, hijo, padre, hijo o hermanas. Que a veces las relaciones vienen de historia genética que no nos conecta en la actualidad. Digo, nos hallamos en un país y nos tuvimos que encontrar una nacionalidad uruguaya y una nacionalidad argentina, pero que en vida real yo siento que tengo mucha relación o una afinidad con la uruguaya que no la tengo con gente que me he criado. Exacto. Entonces, no siempre está todo tan ligado a cómo deben ser las cosas, sino que a veces el universo brinda mucho más. Y sí, la obra más allá del cuento, si somos hermanas o no, eso es como anecdótico. Exacto. ¿No? Pero yo igual dije lo de hermanas porque cuando hablamos con ella en la radio, todo lo que dijo de vos y de la amistad y cómo se había generado, habilitaba que uno pudiera decir eso, ¿no? Sí, totalmente. Y tenemos una hermandad muy grande. Facundo Cabral dice, hablando del tema de los vínculos, dice, madre, hay una sola y justo viene a tocarme a mí, ¿no? No, no, no. Y es cuando uno a veces se da cuenta, inclusive, con temas que tienen que ver también con temas de mucha actualidad, vinculados, no sé, a la violencia doméstica, a gente que no tiene en cuenta por el vínculo filial o familiar a sus seres más cercanos, priorizan otras cosas, ¿no? Y como que todo está en entredicho, los vínculos. Sí, yo creo que uno tiene que estar parado en la tierra para poder recibir y tener una cierta sensibilidad para tener una afinidad. Porque uno si no puede pasar por la vida relacionándose con lo que la sangre te heredó, digamos. Y no. Y yo creo que el mundo es mucho más amplio, el universo en sí. Y esta obra yo creo que pasa por eso, por las consecuencias que puede tomar una decisión de acercarte o de alejarte a un ser. Y de ahí se van construyendo y rompiendo vínculos también. Y descubriendo pasados o de dónde venimos o, no sé, lo que somos. Sí. El hecho que haya surgido de ustedes y con tan buenas críticas y con tanto éxito, ¿les deja como artistas una satisfacción además adicional? Sí, es espectacular porque también pasa eso. Podés hacer una obra y estar súper satisfecha vos, pero en el público quizás no le llega como a uno. Pero en este caso es increíble lo que pasa con la sangre porque hemos recorrido, hemos tenido la suerte de recorrer un montón de países y nos hemos comunicado muy bien con el público. El público ha tenido una recepción espectacular con la obra. Y cada función salimos felices porque la comunicación se da algo muy mágico y que siga así. Sí, la verdad que esta obra para nosotras es como, yo que no tengo hijos, yo creo que es como una hija. Y el hecho de que las haya interpretado alguien externo, alguien que también en Chile es muy polémico, tampoco es un políticamente correcto, eligieron muy bien. Luis es terrible, es el mágico. Y también Luis no sigue todos los cánones del dramaturgo tradicional. Por eso digo, por eso digo. Sí, sí, tiene una escritura bien política también. Pero yo encuentro que en esta obra es muy poética, muy femenina también, que salta un poco de su escritura tradicional. ¿Es mejor que haya sido hombre para interpretarla? Para mí sí. Yo creo que sí, porque si no hay demasiada hormona femenina, eso ha sido algo que todavía no sé si estaríamos planteando. ¿Qué hacemos? Totalmente. Y además que la chelista también mujer, la escenógrafa chilena mujer, la vestuarista también mujer. Sí, si hubiéramos estado mujeres. Solamente, bueno, Luis Barrares y después Benjamín Villalobos, que fue su asistente. Y en la interpretación de las cosas que estas mujeres piensan, también esa mirada, una mirada masculina, o por lo menos una mirada de una cabeza de un dramaturgo, que se pone a interpretar y a llevar al papel lo que ustedes le planteaban. Yo creo que hay momentos en los cuales, no sé, Leonor más que nada, a veces tiene como una postura más masculina de arrebate por ahí. Pero no deja de tener, es un mundo muy femenino, por cómo se trata la obra. Pero sí hay veces que tenemos que mostrar en el lenguaje mismo, polarizar un poco, porque si no sería un mundo de ninfas. ¿Y el público entiende la delgada línea entre lo femenino y lo feminista? ¿Sabés que en realidad creo que no es feminista? No, no, pero a veces cuando se maneja desde lo femenino, muchas veces se interpreta como algo feminista y se lo toma como una bandera. Y muchas veces se confunde eso. Estamos en momentos de los corporativismos demasiado presentes. Sí, como de uno, sí, total. Pero ¿sabés que no nos ha pasado de que se sienta que sea feminista la obra? No, porque no hay un discurso defendiendo una postura. Eso es lo que tiene interesante la obra. Que se tocan muchos mundos, muchas opciones, muchos discursos de defender o batallar contra algo. Y entonces, lo lindo de, perdón que te interrumpí. No, 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 lo lindo que tiene la obra es que salís y a veces la recepción del público varía muchísimo, porque es, a mí me pasó, yo tengo, me contaron, me dijeron, ay, me sentí tan identificada porque mi madre, yo y la pareja. Como que ahí la obra te da tantas opciones de vida que en el público siempre alguien recibe algo, una palabra, o la acordó, o se fue a su infancia. Entonces, es como que brinda, brinda mucho. Y no está casada con un discurso. Claro. Están, bueno, ya tuvieron este fin de semana, van a estar hasta el próximo domingo 7 de febrero en la Sala Verdi y veía en Twitter que estabas como que muy contenta de estar en la Sala Verdi. Sí, tuvimos la segunda vez que estamos. Sí, claro, bueno. De hecho estrenaron antes a Montevideo que a Buenos Aires, ¿no? No. No, no, hicimos abril en Chile, julio en el Cultural San Martín. Ahí va. Después vinimos para acá. Agosto. Agosto. Noviembre. Noviembre en el Picadero y cerramos el año ahí y ahora venimos para acá. Todos los días. También es un desafío para Montevideo. Es un desafío para Montevideo durante todo enero. Sí. Ah. Cosa que no era usual. Enero se para todo y baja. Sin embargo, la Sala Verdi. Eso me han dicho, que este año Montevideo dio un brindo. Claro, es el tercer año del Festival de Fortalecimiento de las Artes donde todas las obras del año se vuelven a dar con subvención municipal y entonces se apreció muy barato. Muy bien. En realidad muy barato este año. Hasta el año pasado era gratuito, pero bueno, o sea que venimos mal acostumbrados, entre comillas, de buen teatro. Está buenísimo eso que haya teatro lunes, martes, miércoles, jueves. O sea que no, así no es lo común. Es verdad. Nosotros tenemos además buenos precios y promociones para acceder. No, pero más están al precio del precio de la entrada de teatro común y corriente de cualquier elenco uruguayo. Sí, pero viste que a veces cuando viene como una obra de afuera generalmente los precios son mucho más altos y nosotros... Pero somos un poco uruguayas también en la obra. Sí. Sí. Sí, obvio. Chile o Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo. Si ustedes tuvieran que, con la mirada de la obra, si quieren, o la de ustedes, nos separan más cosas de las que nos unen o al revés. Son realidades... Voy a pensarlo. No voy a responder tan rápido. No, porque en definitiva nos decimos muchas cosas de hermanos y todo eso. Hemos tenido realidades políticas muy parecidas. Yo creo que nuestros orígenes en estas tierras son todas las mismas. Venimos de pueblos originarios, de aborígenes, y que la cultura que nos ha dividido ha sido la colonización, si eran españoles más o portugueses más. Y yo creo que ahí empezó un poco a dividirse. Pero que en el plano original de la esencia, yo creo que es la misma, la tradición. Las fronteras políticas son inventadas. Claro. O sea que entre Argentina y Uruguay, por decir algo, Chile tiene la cordillera que ahí complica un poco más las cosas, pero... Sí, evidentemente Argentina y Uruguay tenemos muchas más similitudes que con los chilenos, pero siempre uno... Pero en el sur chileno se toma mucho mate, por ejemplo. Uno no está acostumbrado en el sentido de Chile es que se tome mate. Pero en cuanto a tradición, yo creo que tenemos muchas tradiciones similares. Ya después una cuestión de civilización, ahí empieza a haber unos quiebres. Y con Buenos Aires, no con Argentina en realidad. Creo que, no sé si te puedo decir como algo de diferencia, capaz que son los tiempos que tenemos nosotros y hay en Buenos Aires, pero creo que va por un tema de... Sí, pero andate al norte y... Claro, pero también ahora fuimos al sur, que tuvimos una experiencia de poder viajar por el sur de Argentina, camping todo, niños, y los tiempos del sur me parecían más parecidos a los de nosotros los uruguayos, también, es verdad. Porque hemos tenido historias comunes, y uno piensa en el tema de la sangre de los árboles y también dice, bueno, Chile, Argentina y Uruguay, nos damos un abrazo también en ese sentido. Y por supuesto, por supuesto. Yo creo que los chilenos han tenido una incidencia muy fuerte de la religión católica y eso ha bajado mucha línea cultural, pero que ya está como metida justamente en la sangre. Nosotros nos movemos bastante en el mundo de los artistas, actores, dramaturgos, directores, ¿verdad? Y que por lo general hay un plano de relación, de dialéctica que nos entendemos. Y en Chile, mismo, con todo este mundillo de actores y bla, 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 igual ahí tienen ese dejo de estructura que hacen como un paréntesis, no sé explicarlo bien, pero es como que existe una protección. Sí, ellos se cuidan mucho. Uno sentía, después de cada elección política en Chile, sentía, y cuando lo visita, como que los chilenos están muy divididos. Hay casi que, además, en extremos, ¿no? Son una sociedad partida políticamente. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, y eso no lo ha superado, no se ha superado. No, no. Y uno lo ve... Pero sabés que está muy, por ejemplo, creo yo, es mi opinión, políticamente está muy dividida, pero pueden debatir ideas aunque estén políticamente en planos opuestos. Sí. En Argentina... Bueno, iba a ir a eso ahora. En Argentina, tener una posición política, un pensamiento distinto, eras un enemigo. Sí, sí, tal cual. Los chilenos son muy respetuosos en eso. Pueden tener... Hay muchas diferencias muy marcadas, pero se debaten desde otro lugar. En Argentina es todo sangre, no desde pasión y... Sí, sí, pasión. Alegro. Sí. A veces es un poco extremo. Claro, calma, chicha, calma. Claro, no, pero ahora que se ha puesto de moda el concepto de la grieta, uno siente que los chilenos tienen esa grieta, pero la han más o menos superado, pero cada uno la defiende. O sea, cada uno... Es más, se asumen de derecha, cosa que es muy difícil en estos lugares definirse de derecha. Pero ahora en Argentina también la situación está tan polarizada que vos decís, ¿cuál es la salida? Sí. Sí. Yo creo que ahora Argentina recién empieza un algo. Como que cambiaron de mando, ni bueno ni malo. No, no, no voy a decir nada porque después decís algo y... Pero digo, como que recién se cambió el mando. Ahora empiezan a haber cambios, van buenos y malos. No se puede contentar a 42 millones de seres humanos. Y argentinos. Y argentinos. Pero bueno, lo que yo espero y entiendo es que haya más unión indistinta al bando político que lleve cada uno. Así que la grieta sea menor, ¿no? Sí. A mí lo que me llamó mi atención es que en el gremio de los actores, de los artistas, que uno supone abiertos, todo esto que estábamos hablando, que tenés una mirada crítica sobre la vida gracias a lo que desarrollás, ya seas músico, cantante, actor, actriz, intérprete, lo que fuere, también están esos bandos. Y sí. Al punto de haberse peleado, de no actuar sobre un escenario juntos, entonces vos decís, ¿qué dejás para... Si los intelectuales, los tipos que tienen una formación, que tienen que transmitirle a la gente una mirada crítica de la sociedad, están totalmente separados. No sé. Yo no sabría qué decirte al respecto. Yo soy bastante apolítica. No me gusta tener una banda de algo. ¿Y no sintieron ustedes desde Argentina que a veces se les reclamaba estar en una posición o en la otra? ¿Como actrices? Sí, sí. Asumir una posición. Yo no. ¿Estás del lado de Andrea del Boca o del lado de otro? No, no sé. No, no, no. No me ha pasado. Creo que es muy personal eso. Depende mucho de las decisiones. Yo creo que quienes deciden ponerse un bando o defender, es como que lo decían por ellos mismos. No sé, es como que no es que te obligan de qué lado estás o con quién estás. Claro, Victoria Presa arrastra a veces a los públicos. Sí, obvio. En definitiva, para mí Luis Berandoni está por encima de la política. Claro, claro. Total. No, por decir, por nombrar a uno. Pero es delgado la línea. Sí, es como... Y yo tampoco entiendo lo tan radical. Igual es cuando se juzga o se enjuicia por la posición política. Yo he estado con gente, que no voy a decir nombres, pero actores que eran muy kirchneristas. Y son increíbles seres humanos. Y que yo no sé, no tengo esa postura política, esa sed de política. Y que he estado con gente que son, pero banderas, ¿entendés? Y yo he compartido trabajos, mesas de comida. Y son seres humanos maravillosos. Pero a veces el público, el de afuera, viste que te estigmatizan. Exacto. Y que si sos de tal bandera política, entonces sos, no sé, o una porquería o un dios. Claro, pero eso es lo que hacían las dictaduras. Claro, horrible. Y en la condición política te censuraban. Por eso, y uno a veces siente, bueno, ¿cuál es la forma de poder reacomodar toda esta maquinaria? Sí, se supone que el ámbito, como decías, el ámbito artístico debería unificar y ser un poco más abierto. Y a veces no pasa como está pasando ahora. Sí, hay que valorarlo como seres humanos, no por posición política. Bueno, pero ya ves que no es tan así. Pero esa debería ser como la manera de transmitir que no importa qué color seas, que al final vamos a dormir todos en alguna cama, en alguna almohada, así que podemos, digo. Vuelvo al tema de la sangre de los árboles. En definitiva, hay que ver lo que nos une. Y lo que nos une tendría que estar por encima de todas estas cosas, ¿no? Por encima de las relaciones, por supuesto. Totalmente, sí. El hecho de, recién Mariano López me decía, les vas a preguntar, porque ese vínculo que ustedes generaron con la obra ha generado tonterías de las mayores. Ah, no, sí, bueno. Es impresionante también, ¿no? Pero bueno, eso sí. ¿Cómo se llevan con el tema de los medios en Argentina? Yo me río mucho de los medios. Perdón, ¿qué? No, está muy bien, está muy bien. Pero yo me río mucho porque, bueno, nada, a veces que dicen que la culpa no es del chancho, sino de quien les da de comer, ¿no? Y bueno, nosotros, yo particularmente vivo una vida que si, no sé, estoy con un perro, ya me... Fíjate una relación con mi perra y no sé. Yo me río mucho, está ajeno a... Yo no tengo televisión, cuando no leo diarios, todas las partes de espectáculos, esas cosas, más que lanzamientos, ¿verdad? Pero estoy muy ajena a eso. No leo, no escucho y no miro. No, no. No me interesa. Fue una decisión en algún momento de decir, bueno, ya hasta aquí llegué. Sí, porque era, es muy danino que estén todo el tiempo como vapuleándote como ser humano. No sé, nosotros hacemos nuestra obra y somos muy felices haciendo lo que hacemos, muy felices. Claro, pero además también viendo cosas que, digamos, inventando cosas que... No, yo no veo si no me entero porque a veces agarran crisis de nervios, ¿viste lo que salió? Yo creo que, ay, no sé, no me interesa. Yo no leo más de esas sutileces. Sí, está bueno eso porque es como una protección. Si no, te... Claro, Juana, pero ¿cómo se logra hacer de teflón y que todo te resbale? Años de experiencia. O el cuero curtido. Pero chancho. ¿Eso te viene familiarmente? No, no. Yo creo que mi abuela obviamente es mucho más receptiva. Ella está en la actualidad constante y le llega todo de todo. Ella está mucho más endeble a todo. Pero, no, yo tomé esa decisión. También yo tengo hijos y todo el mundo, mucha gente habla estupideces todo el tiempo y... ¿Es posible estar en una burbuja? No estoy en una burbuja. Estoy muy conectada pero con lo que tengo que estar conectada. Con la estupidez, no. Y resguardar a tu círculo también es posible. A mis pequeños, sí. ¿Es posible? Sí, 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 totalmente. Yo estaba leyendo una crítica de la obra, una reseña de una agencia internacional argentina, de TELAN concretamente, y me gustó porque además a priori las diferenciaba, ¿no? Hablaba de Victoria por un lado y hablaba de la mediática de Juana. Y me da la sensación que a veces es injusto porque has demostrado ya en televisión y en teatro que valés como artista, ¿no? Y que te defienden de esa manera. No sé, yo tampoco estoy haciendo... Somos actores y estamos brindando constantemente al público. Pero el regocijo mío como actriz, como profesión, es lo que a mí me da mi profesión. El arte de crear, el arte de poder ser y no ser, el arte de la magia que se genera en el escenario, la previa que estoy siempre al borde de un infarto antes de salir a las tablas. Se te ve muy tranquila. La procesión va por dentro. Y yo con eso, a mí me llena de orgullo que mi hija vaya a verme. Cuando terminamos las funciones, viene con el pecho súper inflado porque sabe que yo me desvivo trabajando porque yo hago teatro y también estoy en una serie de televisión y también estoy en esto. No soy una pancha relajada. Y yo sé que mis hijos ven lo que yo hago. Y a mí eso me llena. O mis amigos, o nuestras amigas que vienen a ver la obra, no sé cuántas veces. Ya se saben de mi madre. Cambiaron el texto. Para mí eso es. Mi madre que viene a todos los estrenos del teatro, que me sigue en los programas, no sé. A mí eso me llena. ¿Sentés que los pueblos tienen la televisión que se merecen? No voy a ser así de mala. No, puede ser un elogio. No, no sé. Puede ser un elogio. Yo creo que hay cosas y cosas. No hay un 100% absoluto. Pero bueno, también el poder del control remoto está en uno. Eso sí. Entonces, hay mucha opción, hay mucho cine, hay mucho arte por todos lados. En Buenos Aires particularmente es una plaza teatral impresionante. Que nosotros no podíamos creer. Nosotros salíamos a caminar por Calle Corrientes porque de verdad es espectacular. Espectacular la cantidad de obras de teatro. El circuito más conocido, el circuito off, es impresionante. Las obras que hay para ver. Espectáculos de música. Todo. La cantidad de... Yo tengo muchos amigos, también artistas o conocidos, no amigos, pero lo que trabajan, productores que se están haciendo una película, maquilladores, vestuaristas. Y en Montevideo también estoy asombrada de la movida que hay. Me llena de orgullo que haya, como que decía, creciendo y todas las obras que hay para ver todo el tiempo. Es impresionante. Sí, muchos amigos uruguayos que salen, que llegan a Chile o que salen a Buenos Aires. Chile tiene lo suyo también, se mueve. Se mueve, se está moviendo. Tiene un festival muy importante que es Teatro a Mil, que bueno, este año no pudimos estar con la obra, pero ojalá podamos estar más adelante. Es increíble eso. Y hay que mover el traste de la silla y moverse un poquito. Claro que sí. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Chile, Uruguay o Argentina? Ahora Argentina. Ahora Argentina. O sea, que sos muy de la hora y no de pensar las cosas muy en profundo. Mirá, cuando yo me fui acá, yo siempre fui como muy inquieta, siempre, acá en Montevideo, en Uruguay. Y cuando nunca imaginé, siempre me hubiera, decía, me gustaría haber ido a Buenos Aires en algún momento. Y cuando me fui acá, hice el desarraigo, que en realidad pensé que no lo iba a poder hacer porque era bastante estructurada en varios aspectos. Ya rompí y sí, me volví más libre en eso. Y cuando me fui a Chile fue agarrar las maletas, entregar el apartamento que estaba alquilando y mudarme. Lo mismo me pasó un poco más, me costó un poco más, pero por las circunstancias sentimentales. Pero bueno, cuando crucé de vuelta a Buenos Aires, también lo hice así. Y no es que vivo, sí vivo bastante la hora. Me proyecto allá, pero no me cierro, porque si en algún momento tengo ganas de volver acá, también me viviría acá encantada de vuelta. Creo que ahora es mi tiempo de estar en Buenos Aires. Y probablemente me quede unos años allá. Y estoy tan cerca que puedo venir todo el tiempo. En Chile capaz que no venía tanto, pero me gusta Buenos Aires, me hace vibrar desde otro lugar. Dicen que los amigos dicen siempre la verdad. ¿Cómo la definirías a ella? ¿A la uruguaya? Es el ser más mágico que yo conocí en 33 años que tengo de vida. Vos también. ¿Qué defecto tiene? ¿La uruguaya? Sí, porque... Piensa que todo el mundo es bueno todo el tiempo. ¿Es ingenua? Demasiado a veces, sí. Y ella como es... No le digas mágica, porque ya se la vea. Es el objetivo que utilizo. Y ella es una persona... De las más generosas que he conocido en mi vida y de las que te enseña a vivir. ¿Y qué defecto tiene? Que se culpa demasiado. Básicamente. Bueno, pero ambas pueden superar los defectos. Sí. Estamos en tratamiento. Todos los días tenemos charlas y charlas. ¿Creen en la autoayuda? ¿En la autoayuda? En toda esta onda de la autoayuda. Yo tengo un amigo que dice que la mejor autoayuda son los libros, el teatro, leer a Borges... Claro, lo sé, claro. ¿Cómo definís la autoayuda? Es capaz... Digo, podés tener a Pablo Coelho, o podés tener una obra como La sangre de los árboles, que... Sí, a mí... Justo ya que te mandé un mensaje ayer, que decía, qué felicidad que me da trabajar y hacer esta obra. O sea, para mí es mi fuga de los fantasmas que tiene uno a diario. Me siento en un estado, cuando la estoy haciendo, distinta. Sí, para mí esa es mi autoayuda. Y la amistad también. La amistad, para mí, en este momento de mi vida, es fundamental. Y la amistad, creo que el 95% de Juana... Solo 95%. Está cesado. No, pero inclusive hasta para el público. Muchas veces una obra de teatro, por ejemplo, o una película de cine o un buen libro, puede ser fundamental. Bueno, te digo, nosotros cuando salimos a veces... Nos han tocado gente que nos viene a relatar situaciones. Nuestra obra no es una obra liviana. De cala hondo, cala hondo. Va, va, toca, toca las fibras. Nos las toca a nosotros arriba del escenario. Me imagino que pasa abajo un público siempre muy atento. Y nos pasa que nos vienen a relatar, narrar cosas de vida desde... No sé. La primera confesión fue la de Ángela, nuestra chelista, cuando apenas teníamos un par de ensayos. Y nos han pasado cosas de encontrar a mi padre después de no sé cuántos años. Muchas cosas. ¿Y qué les pasa a ustedes en las tripas cuando les dicen esas cosas? Qué alivio. Qué buenas conductoras de emoción. No sé. Qué privilegiada de poder estar haciendo lo que hacemos. El dolor no es un sentimiento malo, digo. Es algo... Sí, es la vida. Es algo que pasa. No, no, no. El tema es cómo lo superás. Si tenés mecanismos... Totalmente. La famosa resiliencia, que está tan de moda esa palabra tan fea. Pero que en definitiva es un muy buen concepto. Es cómo lográs aprovechar todo ese problema, esa cosa negativa. O cómo se atraviesa. Porque viste que hay veces que el ser intenta mucho evitar el sentimiento de pena. Pero a veces es tan constructivo poder atravesarlo, tan fortalecedor. Sí, y no quedarte también. Porque de un mismo hecho, dos personas pueden tomarlo obviamente de una manera y de otra. Entonces es también como la actitud. Que sí, es eso. Lo que pasa es que los tiempos que corren a veces es más fácil hacer la de la avestruz y escondar la cabeza. Claro, obvio. Y ese escondar la cabeza a veces es o mirar un programa liviano o dedicarse a algo, simplemente a ocupar las horas sin que te genere nada. O si no, decir, bueno, está, voy a aprovechar este rato, este tiempo libre en algo creativo que me genere algo, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental vivir. Y vivir no significa estar todo el día de fiesta alegre. Yo creo que vivir es atravesar todas las emociones, estar destruido, pero siempre estar en movimiento. Y yo creo que con la sangre pasa eso. En la sangre estás, o yo por lo menos, estoy vibrando todo el tiempo. Yo siento que estoy parada y que la gente puede ver cómo se mueve mi ropa porque el corazón se me está por salir. Está viendo cómo la... El corazón. Y tal cual. Y no, y también ayer César, que es como nuestro guía en estos tiempos con la sangre, nos decía, vayan y cuenten, vayan y cuenten la historia. Y poder contar esta historia es maravilloso. El haber iniciado esta carrera juntas tan alto con la sangre, porque en definitiva no deja de haber sido un arranque espectacular. ¿Qué es lo que viene después de esto? Bueno, en eso estamos. Vamos a seguir trabajando juntas en teatro y queremos empezar a ya ver proyectos de obras y poder incorporar más actores. Nuestra idea es, en el segundo semestre, capaz que empezar a vislumbrar nuestro próximo proyecto juntas para el 2017. Todos los hijos son distintos, ninguno es mejor ni peor. Entonces, un proyecto nuevo es... Está buenísimo. No, está bien. El tema es que cuánto las condiciona esto para buscar, o sea, por qué, por cuál es el camino que van a empezar a recorrer. Si repiten la fórmula, la temática o no, o se separan radicalmente para justamente no quedar atadas a la sangre y todo lo que es el problema. Nosotros en un momento hemos hablado de justamente quizás poder empezar a buscar textos y que esté, un texto que ya esté escrito. Quizás para hacer otro tipo de experiencia, de trabajo. Sí, creo que, ¿no? Ojalá. Ojalá. Hay un uruguayo que nos escriba. Sí. Sí, eso estaría buenísimo también. Hay muchos y dramaturgos y muy buenos y jóvenes, es interesante. Sí, sí, sí. Se puede hacer, sí. No, lo digo en serio. No, está bien. Bueno, queda hecho el llamado entonces. Bueno, así que ya lo saben, hasta el próximo 7 de febrero, todos los días, a las 21 horas. Sí, el domingo que viene a las 20. Pero hoy y mañana, los que no están acostumbrados para ir al teatro, es un buen día, porque es tranquilo. ¿Vos sabés que cuando todo era mucho mejor en este país, o en esta ciudad, por lo menos Montevideo, tenía los lunes populares. Es verdad. Entonces, tenías de miércoles a domingo, tenías el teatro en temporada y tenías los lunes populares que dan a la mitad de precio para generar ese circuito, ¿no? Pero ya no, o sea, que ustedes de alguna manera están capaz que volviendo a instalar la... Jaime, viste que no vamos al interior, hacemos giras ya en el interior, empezamos el 13, que también va a ser una experiencia que va a estar muy buena. ¿Por dónde van? Por todos lados. Por todos lados, Mercedes, Salto, Fray Bento. Más vale que vayan a San José, si no las mato. Hacemos canelones. Al teatro más lindo, es el teatro más lindo del interior, el teatro más lindo de San José. Es espectacular. Yo creo que nos hayan dicho de retomar esa fecha. Es el más lindo. Sí, quizás podamos ir. Sí, quizás todavía no está confirmado San José. Es el más lindo de todo el Uruguay. Mucho más lindo que la Sala Verde, ¿eh? Vos sos de por ahí, ¿no? Mucho más lindo. Ha sido un gusto recibirlas. Gracias, Jaime. Felicitaciones. Y a todos que vayan a ver la sangre de los árboles entonces en la Sala Verde, ya este fin de semana, todos los días, hasta el próximo domingo.